Los increíbles beneficios de la hierba de mate. ¿Conoces las propiedades antioxidantes del mate? Bueno, sucede que esta hierba nos ayuda a prevenir el envejecimiento celular y estimula el sistema inmune a la vez que evita el estrés oxidativo. Tomar la infusión de hierba de mate ha formado gran parte de la tradición gastronómica de varias sociedades en el cono sur desde tiempos antiguos. La planta, que ha crecido de manera natural en la zona, ha sido aprovechada primero por los pueblos guaraníes y luego de manera más amplia en tiempos modernos en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil e incluso algunas partes de Chile. Enseguida yo te quiero compartir los beneficios de la hierba mate en la salud. La hierba mate es un arbusto que pertenece al género Ilex de las plantas también conocidas como acebos. Sucede que los nativos guaraníes y tupís de estas regiones solían utilizar la hierba de manera tradicional, recolectando las hojas de la planta que era silvestre entonces. Fueron los jesuitas establecidos en Misiones Argentina quienes lograron domesticar y sembrar la hierba mate en gran escala. Actualmente Brasil es el más grande productor de hierba mate al cual sigue Argentina y en tercer lugar Paraguay. Los beneficios de la hierba mate en la salud son los siguientes. La hierba mate contiene cafeína en cantidades importantes, así como antioxidantes, potasio, aminoácidos y vitaminas. Los principales benéficos de la hierba mate en la salud son los siguientes. Ayuda en la salud cardiovascular. Sucede que gracias a la buena cantidad de antioxidantes, el mate puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, evitando que el colesterol y la grasa que se acumula en las arterias, bueno, sea mucho, mucho menor. Este es un aspecto sumamente importante del consumo de esta tradicional bebida. Aumenta, además, el colesterol bueno. Relacionado con el beneficio anterior, en un reciente estudio llevado a cabo en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, se demostró que el consumo de mate aumenta la cantidad de colesterol bueno. Este tipo de colesterol también es conocido como HDL y protege contra los ataques al corazón. Ayuda a retardar el envejecimiento. Por la misma acción de los antioxidantes, el consumo regular de hierba mate ayuda a prevenir la oxidación y el desgaste de las células. Otro beneficio es que brinda resistencia física. Tomar mate colabora con la aceleración del metabolismo. El aumento de energía se debe tanto a la quema de las calorías que se han consumido con los alimentos, como las que se encuentran almacenadas en el organismo en forma de grasa. Ahora bien, la preparación de manera más común o la manera más común de consumir esta hierba es precisamente con la bebida llamada mate. El mate se prepara echando las hojas secas y las ramitas de la hierba molida en agua caliente, no hirviendo, únicamente agua caliente. Tradicionalmente se utiliza un recipiente llamado mate, el cual consiste en un porongo o calabaza, del cual se toma la bebida por medio de un sorbete metálico llamado bombilla. En la región de Río de Plata es muy común reunirse con los amigos a tomar mate. Es una actividad conocida comúnmente como matear. Como vemos, hay muchas ventajas de tomar mate. No nos haría nada mal en practicar esta costumbre de los argentinos y matear de manera regular. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.